El explorar lo no conocido, lógicamente, es una contradicción. Se requieren dosis de fe para ello. La prueba de ideas se realiza de una manera lógica y racional. Muchos científicos, francamente, no distinguen el uso de la intuición y la lógica en el proceso de desarrollo de ideas de su uso dentro del proceso de probar las ideas. Pregúntenles cómo llegaron a las ideas que están probando y ellos dirán de seguro que no lo pueden explicar. La idea simplemente parece haberle surgido en su mente y esta les llevó a otras ideas filtradas por cierta lógica, pero luego seguidas por más dosis de fe. Pudiera estar ocurriendo cierto proceso racional lógico durante una dosis de fe, pero si esto existe, seguramente que está ocurriendo en el subconsciente. Y es el subconsciente lo que lo hace ser una intuición. Por supuesto que existen personas que presumen ser inteligentes y quienes se enorgullecen al decir que son científicas, pero cuyo falso orgullo les lleva a rechazar la noción de la intuición. ¿Existe alguien que crea que cuando Mahoma recibió el Corán del ángel Gabriel, que lo hizo a través de algún esquema de razonamiento lógico? Mahoma describió su experiencia como el haber visto una luz y haber sentido que el ángel Gabriel lo abrazó. Inclusive, Mahoma escribió que el ángel Gabriel lo abrazó tan fuerte que casi lo asfixió y que lo hizo tres veces antes de que éste pudiera comenzar a recitar las palabras que ahora conocemos como el Corán. Mahoma también reportó que las palabras que vinieron de Gabriel fueron como si hubieran estado escritas en su corazón. Mahoma no escribió y reescribió ordenadamente el Corán hasta que tuvo consistencia lógica. En realidad, él no lo escribió. Él simplemente lo recibió y lo transmitió como vino a él por el ángel Gabriel. Otros lo escribieron después. Al mismo tiempo, una de las enseñanzas de Mahoma fue el desarrollar tanto el corazón como la mente y equilibrar todo contra la razón. Me recuerda esto a una frase de John Salk. Comillas, deje que la intuición sea su guía con la razón a su lado. Cierra comillas. El islam es similar a otras religiones en este sentido. La sabiduría de la religión no es producto del análisis lógico-racional. En el cristianismo, Dios es tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿La enseñanza de Dios sobre este concepto de los tres es producto de alguna deducción lógica? ¿O es una inducción de algún hecho específico? Dios, como tres personas a la vez, no es un concepto científico. Es un dogma de fe y la fe mueve montañas. No hay duda, no hay ninguna objeción real contra la intuición desde ningún punto de vista religioso. Por otro lado, si una persona asocia la intuición con la religión, entonces su aceptación de la intuición pudiera ser limitada. El intuicionismo es una filosofía que propone que las verdades morales son lo que las personas con un desarrollo moral normal dicen ser viendo la realidad desde una perspectiva moral apropiada, entre comillas. Las palabras normal y apropiada son altamente subjetivas y deberían preocupar a cualquiera. Asimismo, en un extremo, los intuicionistas dicen que las intuiciones, particularmente las de ellos, son infalibles. Mientras que la intuición es una gran fuente de creatividad, el intuicionismo puede ser utilizado fácilmente para justificar un status quo y lo que es peor, para argumentar a favor del autoritarismo. Estudios recientes sobre la toma de decisiones en empresas a nivel mundial confirman que cada vez más se hace uso extensivo de la intuición. Inclusive en Estados Unidos, con su cultura orientada a lo científico y materialista, la intuición se utiliza ampliamente. Esto no es sorprendente. La intuición es un producto natural del cerebro. Pero pudiera ser algo más que eso. Alrededor del año 1800, un economista danés, Ludwig Jacobson, descubrió un órgano físicamente dentro, pero independiente funcionalmente de la nariz. Ahora es conocido como el órgano de Jacobson. Este órgano está ligado directamente al cerebro y se cree que es responsable de nuestra habilidad inconsciente para identificar situaciones peligrosas, para comunicar químicamente con otros y no verbalmente, y para detectar buenas y malas vibraciones de los demás. En otras palabras, este órgano es nuestro sexto sentido. Pudo haber sido el órgano de nuestra preferencia antes de que los humanos aprendiéramos a hablar. Todos los días, cuando dejo a mis niños en la escuela, les digo, el secreto del éxito en la escuela es mantener su mente abierta y su boca cerrada. Bien, es bueno hacer preguntas también, pero el hecho es que quizá aprendamos más si habláramos menos, si escucháramos más con nuestro cerebro intuitivo, con nuestro corazón y aparentemente también con nuestra nariz. Se dice que las mujeres en general son más intuitivas que los hombres. Primero, las mujeres tienen más fibras que conectan los hemisferios izquierdo y derecho a la neurocorteza. Por lo tanto, las mujeres tienden a utilizar más su hemisferio derecho, el de la intuición, aun cuando estén utilizando el izquierdo. Segundo, los cerebros de la mujer responden más a las situaciones emocionales. El cerebro de un hombre común que piensa sobre una situación emocional tiende a estar inactivo y muy seguido está pensando también sobre quién tiene el control de canales de la televisión. En contraste, el cerebro de la mujer se ilumina como un árbol de Navidad cuando piensa sobre una situación emocional. Las mujeres responden más a las emociones y reconocen la emoción en otros más rápidamente que los hombres. Ellas están mejor equipadas para situaciones en donde la empatía y la intuición son especialmente importantes. Tercero, cuando una mujer se relaja, su cerebro se activa hacia el sistema límbico, en donde residen las emociones. El cerebro del hombre se activa en la parte del cerebro reptiliano, el cual es responsable de nuestras actitudes de territorialidad, agresión y violencia. Pero cuando se trata de competencia intuitiva, los hombres no están totalmente desamparados. Es obvio que sí tenemos alguna esperanza. Por supuesto que pudiera estar equivocado. Ahora, ¿qué es la edad? En un trabajo científico, la imaginación es importante, pero requiere el conocimiento profundo del tema del que se trata. Peter Medowar, ganador del premio Nobel en Medicina en el año 1960, dijo Comillas, debe existir primero algo sobre lo cual lancemos nuestra imaginación, cierra comillas. El conocimiento es ese algo. El conocimiento es como las semillas o el agua de la cual crecen las flores. Las personas mayores de edad tienen mucha experiencia y conocimientos, y por lo tanto llevan con ellos una base mayor, muy sólida de competencia intuitiva. Otra realidad es que a medida que maduramos, yo prefiero ser conocido como maduro y no como viejo, comenzamos a entendernos nosotros mismos mejor. Comenzamos a ser mejores para distinguir nuestras intuiciones de nuestros deseos y temores. Por lo tanto, las personas de edad media, para mí la edad media comienza a los 50, son excelentes fuentes de competencia intuitiva. No hay razón de por qué una raza deba ser inherentemente más intuitiva que otra raza. Sin embargo, los miembros de un grupo racial en minoría dentro de una sociedad, ya sea raza blanca, negra o cualquiera otra, pudieran ser más intuitivos respecto a su comprensión de los demás que cuando están en mayoría. La razón de esto es que los miembros de un grupo de minoría necesitan entender al grupo de mayoría más de lo que la mayoría necesita entenderlos a ellos. Generalmente, es más fácil para la mayoría imponer su voluntad sobre las minorías. Estas, sabedoras de esa situación, desarrollan su competencia intuitiva para entender y anticipar las posibles acciones y reacciones del grupo de mayoría social. La organización debe ser un lugar cómodo para desarrollar y expresar la competencia intuitiva. La mejor manera para que esto ocurra es que los directivos apoyen públicamente la utilización de la fortaleza de la intuición de todo su personal. Una de las principales razones de por qué muchas veces la intuición no se fomenta es porque, por su naturaleza, no se puede apoyar directamente por hechos reales. Muchos de nosotros queremos tener hechos y datos precisos antes de invertir cantidades significativas de tiempo, energía y dinero en un proyecto. La intuición no está respaldada directamente por hechos tangibles. Pero, ¿cuál es el problema? Todas las innovaciones y todas las nuevas ideas comienzan como apuestas sin fundamento, como latidos calculados o como expresiones de fe. Yo he sido asesor ejecutivo y consultor de la filial de Los Ángeles de una importante empresa japonesa del ramo electrónico que manufactura televisores, así como sistemas de sonido estereofónico para automóviles y el hogar. La mayoría de los directivos que yo asesoro son muy competentes en su trabajo, pero todos operan dentro de una caja. No piensan fuera de esa caja. Y por lo tanto, no se sienten cómodos visualizando el futuro o imaginando soluciones revolucionarias a los problemas y a los detalles de su posible implementación real. La mayoría de las personas que apoyo en esa organización parecen estar siempre muy ocupadas tratando de mantener la existencia de esta y tratando de cumplir compromisos de desempeño en tiempo. Y esto significa que están siempre concentrados en su realidad productiva y las destrezas para el trabajo. Pero esto los mantiene dentro de una caja, reduciendo su eficiencia ya que todos parecen estar muy ocupados siempre cumpliendo con sus rutinas operativas y metas de resultados. Afortunadamente, cuando me contrataron para ser su asesor ejecutivo, los directivos mandaron a todo el personal el mensaje de que era deseable tener un asesor para ayudarles a pensar fuera de su rutina normal. No me contrataron para trabajar sobre cómo mejorar sus destrezas laborales. Para lograr que el personal de esta organización piense fuera de su rutina no requiere necesariamente que un asesor ejecutivo externo venga organizen sesiones de tormenta de ideas sobre algún problema real permitiendo a todos los participantes expresar sus puntos de vista utilizando cada idea propuesta como base de otras ideas. Pídale a los miembros de ese equipo dedicarse unos minutos a la semana a escribir ideas revolucionarias que se registren en un libro común. 30 minutos a la semana es solo 1.25% de una jornada normal de 40 horas. Si su organización cuenta con 100 personas, el dedicar el 50% de una semana hombre para proponer ideas innovadoras es equivalente a dedicar apenas el 0.5% del costo de mano de obra a un ejercicio de innovación y posible reducción de costo importante. Si se valoriza la intuición en una organización, el asignar el 1.25% de una semana de trabajo o el 0.05% de los costos de mano de obra es quizás la mejor decisión que se podría tomar. En la empresa japonesa que mencioné, soy el coach o guía asesor para 13 gerentes en particular. Dos de ellos están en posiciones que afectan tanto a la organización que si solo los asesorara a ellos y si mi labor les ayudara a generar aunque sea una buena idea al mes o les ayudara a ejecutar una buena idea al mes, el ahorro anual a la empresa sería muchas veces, muchas veces más de lo que me pagan. Rara vez en mi trabajo les hablo explícitamente sobre intuición porque la mayoría de ellos asocian la intuición con ambigüedad. Por lo tanto, prefiero utilizar con ellos frases y palabras como el reflexionar fuera de la caja, perspicacia, creatividad, el uso del lado derecho del cerebro y otras. Yo utilizo mi intuición como asesor para no tener que hablarles directamente sobre intuición. un grupo está compuesto de varios individuos, pero un grupo de individuos puede tener una inteligencia total mayor que la suma de la inteligencia individual de los miembros del grupo. para poder hacer uso de esta inteligencia mayor de grupo se debe permitir que todos contribuyan. Comience siempre con la hipótesis de que todos pueden contribuir algo, aun cuando no sean muy diestros para expresarse. escuchen cuidadosamente lo que cada persona tiene que decir y permita que esto les estimule en sus propias reflexiones. Yo nunca he visto fallar el proceso del grupo en el cual la idea de una persona, sin importar qué tan retirada esté de la propuesta final, estimule una cadena de ideas que eventualmente lleva al grupo a la propuesta y solución que desea. El manejar demasiadas cifras y hechos crea retornos decrecientes, lo que significa que después de acumular un cierto número de cifras y hechos, otros racionales tienen menos valor. Yo no sé cuántos hechos se requieren para generar retornos decrecientes en general, pero sí sé que la llamada parálisis de análisis es un problema muy serio en muchas organizaciones y cuando ocurre uno no puede ver el bosque por los árboles. Otro ejercicio muy útil es el de crear un mapa mental en grupo. Designe un muro para dibujar un gran mapa mental de grupo sobre una cartulina. este dibujo le permitirá visualizar lo que todos saben, detectando los vínculos entre las cosas que cada quien sabe e identificando los huecos de conocimiento. Muchas veces no falta nada para una solución, sino sólo verla sobre un dibujo de este tipo. no es necesario ser una persona brillante para ser creativo, sólo es necesario siempre asegurarnos de poder diferenciar el bosque y los árboles. La intuición como herramienta productiva que hemos descrito aquí existe por todo el mundo, aunque poco hablamos de ella y todavía poco intentamos ponerla en práctica. La intuición como parte de un fenómeno psíquico es otra cosa. Yo considero que la intuición se fortalece con los años de experiencia personal, así como desarrollamos latidos y otras sensibilidades. De hecho, la intuición como parte de nuestros fenómenos psíquicos y los latidos sobre productividad en muchos aspectos son procesos idénticos. Pero este es un tema para otra ocasión. Ya será la próxima vez, amigos. Gracias. Gracias, doctor Franz. Ahora vamos a continuar con el segundo periodo de preguntas y respuestas. La primera pregunta nos llega de Perú de la Universidad Ricardo Palma de la ciudad de Lima, Perú. Perú, adelante. Muy buenos días. Buenos días. Consideramos la intuición cierta facilidad en situaciones de convivencia y esparcimiento. Es más difícil en situaciones productivas. La pregunta es ¿qué estrategia y herramientas más nos podrían ustedes aconsejar para utilizar, para poder crear una cultura de aplicación productiva en organizaciones educativas públicas y privadas? Muchas gracias. La pregunta otra vez la podría repetir. ¿Podría repetir? Sí, cómo no. Un concepto. La intuición es una destreza que todos podemos desarrollar con cierta facilidad en situaciones de convivencia y de esparcimiento. es más difícil ella en situaciones productivas. ¿Qué estrategias o herramientas nos aconsejarían utilizar para crear una cultura de aplicación productiva en organizaciones públicas, privadas y educativas? Lo primero es que hay que tener el apoyo de las personas que están en posiciones altas en la empresa, los de arriba. si ellos dan apoyo hay una serie de cosas que podemos hacer. Uno no tiene que pedirle a la gente que tenga confianza ciega en su intuición al tomar decisiones finales en el gobierno, en el negocio o en la educación. Simplemente lo que se está buscando es que la gente utilice esta facultad natural del ser humano para desarrollar estrategias, para entender ciertas situaciones antes de que tienen de tener todos los datos a la mano. Si usted tiene el apoyo de la alta gerencia y si usted recuerda que no está diciéndole a la gente que actúe a ciegas y tome decisiones importantes en base a su sentimiento o a una corazonada sino que uno está dispuesto a tomar los recursos y a darse el tiempo de verificar si esa intuición tiene una base de hechos y de datos precisos. Entonces, sí, funciona. Esta pregunta nos llega de la Universidad Tecnológica de Panamá. Adelante, Panamá. Buenos días. ¿Puede aplicarse el inventario de estilo personal para mejorar la forma en que aprenden las personas? Tori, hace un eco tremendo. El problema del sonido es muy grave si se habla desde la misma sala. Ok. Aló, aló. ¿Puede aplicarse la herramienta de inventario de estilo personal para mejorar la forma en que aprenden las personas? ¿Cómo se aplica la intuición? ¿Qué tiene que ver con el estilo de aprendizaje? Bueno, ese inventario va a indicar la forma en que las personas abordan los problemas? ¿Cómo toman las decisiones? Y en general, las personas que se fían más de la intuición tienden a aprender de una manera un poco más visual quizás. O tal vez tienden no a confiarse mucho de la parte analítica, de las técnicas de análisis. no aprenden necesariamente a través de gráficas o matemáticas, sino, y lo interesante del estilo particular que revela tanto, justamente, en cuanto a grupos se refiere, es que algunas personas van a enfocar los problemas reuniendo los datos, analizándolos muy cerebralmente y llegando a conclusiones lógicas. Otras personas simplemente no se fían de esos hechos, sino que van con, y sin embargo, llegan a conclusiones incluso que son tan eficaces y tan certeras y tan valiosas como las otras. Ahora nos llega una pregunta de la República Dominicana de Codetel de la ciudad de Santo Domingo, la República Dominicana, adelante. Buenos días. Perdón, la llamada ahora llega de México, adelante. ¿Aló? Adelante, México. Muy buenos días. Se ha considerado la intuición como una sintonización con el medio con el que se desenvuelve el individuo. ¿Sería esto en un cuerpo energético estructurado similar al sistema circulatorio? Muchísimas gracias. No estoy muy seguro de si los seres humanos tienen otros cuerpos, si está usted hablando algo así como el alma del individuo. pero lo que está claro es que la intuición es la forma en que el hemisferio derecho del cerebro de la neocorteza cerebral y el derecho cerebro, si el hemisferio derecho del sistema límbico utilizan datos, es la forma en que el derecho, el hemisferio derecho del cerebro piensa en la función del hemisferio derecho del cerebro. Si usted quiere considerar eso como otro cuerpo, entonces sí, pero no estamos hablando aquí de cuerpos ni de cuerpos energéticos. Gracias. La siguiente pregunta nos llega de México, de la Universidad de Occidente, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Adelante, México. Sí, buenos días. Good morning. Quiero felicitar al exponente por su magnífico punto que nos ha expresado. Mi pregunta concreta es la siguiente. el factor de experiencia con cuáles de los dos aspectos de la lógica y la intuición está más ligado y qué se puede obtener a través de la aplicación constante de la misma. Gracias. Hay un estudio muy interesante realizado en estudiantes de programas de maestría de administración de negocios, MBA y de las empresas y de los directores de las grandes empresas y se les hicieron estas preguntas similares. Se les hicieron preguntas similares y ambos grupos sacaron respuestas muy parecidas, pero los CEOs, los directores ejecutivos, se tomaron menos tiempo que los estudiantes y el motivo es porque los CEOs tenían muchos años de experiencia y cuando a ellos se les presenta una situación similar, ya tienen como el reflejo los directores ejecutivos, los CEOs, intuitivamente, subconscientemente, toman de esa experiencia y sacan los paralelos. Ya no tienen ni que analizar mayormente las situaciones porque todo ese análisis ya ocurre instantáneamente y a nivel del subconsciente, de tal manera que la experiencia se relaciona también con la intuición, pero lógicamente la intuición realmente significa utilizar la experiencia en ese caso de años. La siguiente pregunta nos llega de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, México, La Paz. Gracias, muy buenos días. México, buenos días. ¿Qué puede hacerse para despertar y desarrollar la intuición en personas apáticas dentro de la organización? Y en cuanto al género, ¿cuál ha sido el impacto de la intuición de la mujer en el ámbito empresarial, tanto en la formulación de nuevos proyectos como en la toma de decisiones? Gracias. La gente que es apática, realmente no importa las personas, la apatía de las personas. Una de las cosas sobre los mapas del cerebro que son tan interesantes. La cartografía cerebral es que en una persona apática con una situación particular y si a esto se les pide que anoten todas las asociaciones que se les vienen a la mente, entonces apatéticamente, apáticamente o no apáticamente, van a anotar una cantidad de información y van a hacer una cantidad de conexiones y relaciones entre los diversos hechos y eventos y sucesos y situaciones de las que ni siquiera habían, sobre las que no habían ni reflexionado anteriormente. En cuanto a la mujer en la organización, hoy por hoy, el caso se da efectivamente que las mujeres tienen más conexiones entre los dos hemisferios cerebrales, es decir, que las mujeres establecen relaciones con mayor facilidad y combinan la lógica con la intuición, por eso es que la mujer tiene mucho éxito y hace contribuciones a los negocios de una manera tan importante en tantos campos. Nuevamente, vamos a tratar de conectar con la República Dominicana que perdimos hace un momento. Esta llamada nos viene de CODETEL de la República Dominicana. Adelante, buenos días. Buenos días. ¿Qué relación hay entre la cultura y sus valores y la intuición? Muchas cosas que suponemos sobre el mundo y lo que suponemos de nosotros mismos, sobre quiénes somos y de lo que somos capaces, muchas vienen de nuestro propio ego, de nuestro ser. Algunas cosas vienen de nuestro entorno familiar y algunas cosas las obtenemos de nuestra cultura, de tal manera que la cultura en general es algo muy importante porque crea una serie de presuposiciones que nos da lo que se llama el Belt and Shaw, la cosmovisión, el punto de vista y esto tiene que ver con nuestra capacidad para poder ver esa cosmovisión y salirnos de nuestra propia cosmovisión y tal vez pensar desde otra cosmovisión y hacer ese esfuerzo de ser objetivos incluso con nosotros mismos. Esta pregunta nos llega de la Universidad La Salle de la Ciudad de México. Adelante México. Buenos días, saludamos a toda la teleaudiencia del International Training Center. Soy Benjamín Castañeda y aprovechamos para preguntarle a los doctores lo siguiente. Miren, nosotros hemos desarrollado aquí en la universidad un programa para desarrollar la creatividad que combina hemisferios izquierdos y hemisferios derechos. O sea, trabajamos en grupo. Tratamos de detectar aquellas personas que se clasifican en algunos de estos dos hemisferios y formamos grupos combinados. Nosotros hasta ahorita no hemos encontrado bibliografía que haga referencia a programas que desarrollen el hemisferio izquierdo. Sí hemos encontrado mucha o muchos programas que desarrollan el hemisferio derecho. ¿Podrían sugerirnos algunos programas para el hemisferio izquierdo? Gracias. Bill Taggart, a quien mencioné en mi programa, en mi presentación, tiene una serie completa de cursos que a nivel de licenciatura y de graduados, o sea, de maestría para las universidades que justamente enfoca ese problema y que se concentra en el desarrollo de esa parte del cerebro. Ahí les voy a dar la dirección de correo electrónico y yo de ustedes me podría encontrar con él a través de estos emilios, como se llaman ahora los correos electrónicos y él tal vez podría ayudarles y darle la información que desean. esta pregunta nos llega de la Universidad de Baja California Sur de la Ciudad de Los Cabos del Estado de Baja California Sur. México, adelante. ¿Sí, bueno? Bueno. La pregunta es ¿cómo el pensamiento intuitivo puede influir en el personal administrativo de una institución educativa en un cambio de conducta y pensamiento lógico? Y tenemos también otra pregunta, ahorita se la vamos a leer. Gracias. Felicidades a los exponentes. Gracias. Nos enriquece mucho su información. La pregunta es ¿puede el ser humano trabajar para desarrollar más equilibradamente los tres tipos de cerebro al igual que los cuatro cuadrantes o cada uno tiende por nacimiento en forma definitiva? Y poquito siguiendo con esto en cuanto a una organización ¿qué técnicas podemos utilizar para detectar qué hemisferio es el que domina más en este caso los empleados para poder detectarlo y trabajar sobre ellos? Muchas gracias. Las tres preguntas. doctor Franz ¿qué podemos hacer para poder utilizar la intuición para emplear para afectar la lógica? No. Las escuelas son todas sobre razonamiento y lógica así que ahí no hay cómo desarrollar más lógica no hay que usar mucho el cerebro este primitivo porque allí ese es el instintivo ahí están los instintos ahí no hay creatividad ese cerebro que se llama el cerebro primitivo ¿no? no hay que desarrollarlo más ya está ahí el instintivo y sobre las técnicas que usted pide hay un libro muy interesante sobre ejercicios para los cuatro cuadrantes del cerebro no me acuerdo exactamente el nombre pero con mucho gusto lo voy a entregar a Nancy Martínez para que se los entregue a ustedes ese correo vía ese nombre vía correo electrónico acá tenemos la última pregunta porque nos quedamos ya sin tiempo esta nos llega de Tecamachalco de la ciudad de Tecamachalco Puebla México adelante sí buenos días a todos nuestra pregunta es la siguiente según estudios se conocen siete tipos de inteligencia para nuestra universidad ¿qué recomendaciones nos podría dar para promover y desarrollar la capacidad creativa de nuestros educandos tomando en cuenta su tipo de inteligencia muchas gracias existe mucha investigación valiosa que habla de estas siete de estos siete tipos de inteligencias y lo primero que hay que hacer es establecer las bases para poder determinar el tipo de inteligencia que se tiene y también determinar cuáles son las características de cada una de estas siete inteligencias gracias por las preguntas pero se nos ha acabado el tiempo esperamos que hayan disfrutado de este programa multilingüe y multinacional les invitamos les invitamos a participar en nuestra undécima videoconferencia de la serie de este año que saldrá al aire el 9 de noviembre de este año 2000 titulado la inteligencia global en la competencia laboral las nuevas herramientas para el desarrollo si desean más información sobre la serie de videoconferencias del año 2000 por favor consulte el manual del participante donde encontrará las fechas y los temas específicos de cada programa también puede visitar nuestro sitio web intectra.com onlinecompetence.com y distance raya educator.com a nombre de todos los que colaboramos con el International Training Center les agradecemos por su participación tan entusiasta y por su interés en nuestro programa de hoy muchísimas gracias y hasta pronto un saludo un saludo